No sé si voy a poder hacerlo con ustedes, ¿verdad? Vamos a intentar a ver cómo me va. Y si no, vamos a buscar la forma de cómo solventamos, tal vez así como lo hice con ellos. Quisiera que me confirmaran si se ve la diapositiva, compañeros. Sí, licenciado, se ve. Sí, licenciado. Gracias a Dios que con ustedes sí se vio, porque en la otra sección no hubo oportunidad que se viera. Me salí, entré, hice un montón de micos y pericos y no lo logré. Pero qué bueno que con ustedes sí. Bueno, vamos a proceder a la clase. El día de hoy vamos a hablar algo sobre la Organización Internacional de Trabajo. Y me interesa que sobre todo vean ustedes que la Organización Internacional de Trabajo no es una cuestión que haya nacido por designación de los jefes de Estado, sino que las iniciativas provienen de los trabajadores organizados. O sea, no es una cuestión nueva que los trabajadores promuevan y ciertas clases promuevan en ciertos aspectos en el ámbito social. Y propiamente en el derecho de trabajo, pues, cuando se refiere a las condiciones de su trabajo. Para tener una idea de antecedentes que se dieron de la Organización Internacional de Trabajo, yo les he preparado estas diapositivas que sí están bastante cargadas de información. Y entonces, hay un título que dice antecedentes. Yo, cuando les hablaba de la Asociación Profesional, les comentaba que la Asociación Profesional pasa por tres etapas. Una etapa de la prohibición directamente, donde incluso en algunos países no solo hay prohibición de organizarse, en el caso de los trabajadores, sino que incluso en algunas ocasiones hasta constituye delito el violar esa prohibición. Tal es el caso de Francia, ¿verdad? Y una situación algo similar se da en el caso de Alemania también. Porque nace la prohibición después de un atentado que tiene, digamos, el Kaiser, digamos, alemán. Entonces, toman como pretexto eso, para echarse la prohibición y cancelación de un montón de organizaciones. Entonces, ¿cómo logran los trabajadores empezar a organizarse nuevamente? Y se da precisamente en Alemania, es uno de los lugares donde se empieza a dar. En Suiza, en Austria, posiblemente en Holanda y parte de Francia también. Bien, y se empiezan a organizar, yo les he comentado a ustedes, en lo que se habla de conferencias y de congresos. Bien, nosotros entendemos al día de hoy que el congreso es la reunión de un montón de delegados para tomar acuerdos. Y que conferencias son aquellas donde se reúnen un montón de personas para enterarse, para tener conocimiento de algo posiblemente novedoso. Que viene algún técnico y viene, digamos, a hacerlos a conocer. Esa es la idea que tenemos actualmente. Sin embargo, en sus inicios de conferencias, a saber qué connotación tendría, pues, porque los trabajadores organizados usan esa denominación en varias ocasiones. Pues, en 1876, entre organizaciones sindicales y organizaciones de tipo de mutualidades, que son las primeras que van apareciendo, las primeras organizaciones que se van permitiendo, son las mutualidades, se van colando las organizaciones de trabajadores. Y entonces los gobiernos empiezan a hacerse un poco de la vista gorda de las prohibiciones que hay. Y esa es la etapa de la tolerancia, ¿verdad? Entonces, en 1876, ya en Alemania y en esa parte de Suiza, de Auschwitz, se da alguna tolerancia en cuanto a las organizaciones de los trabajadores, en cuanto a la celebración de congresos y conferencias. Y en 1876, ya las organizaciones obreras sometieron a conocimiento del presidente de la Confederación Suiza. El presidente de la Confederación Suiza, digamos, Suiza se forma por una asociación, podría decirse, que ellos llaman, con lo que llaman ellos, una federación de pequeños, no sé si se llaman estados, pueden ser estados o no, el tema es de que ellos les llaman cantones. No sé si de ahí viene el nombre de los 48 cantones. Pero el hecho es de que en Suiza es donde se habla, y hasta el día de hoy, de los cantones. Y los cantones son como provincias. Y entonces siguen existiendo los cantones en Suiza, pero integrados como una federación. Y entonces, cuando se habla de la Confederación de Suiza, se habla de la Confederación de cantones suizos. Y entonces ahí, como en ese espacio es donde empiezan a permitir la organización de trabajadores o la celebración de actividades de los trabajadores a nivel general, vienen los trabajadores que se reúnen en 1876 y someten al presidente de la Confederación un proyecto que promovía la firma de tratados internacionales tendientes a regular la cuestión juguera, o sea, todo lo referente al trabajo, ¿verdad? En los estados industriales, dice. O sea, ya los trabajadores empezaron a tener la idea de no quedarse con arreglos que hacían grupos de trabajadores con sus patronos, sino que aquello fuera un poquito más amplio. Y su ambición iba un poquito más lejos, porque no iba ni siquiera a nivel nacional de un país, sino a nivel que eso se pudiera tener a nivel internacional. Imaginen ustedes, ¿verdad? Que esas organizaciones de esos congresos seguramente eran trabajadores de muchos lugares, no solo de los lugares suizos, sino de los de Alemania, de Francia, y posiblemente también de Holanda, ¿verdad? Entonces, empiezan a promueven esa situación, pero no se logró nada, solo en ese momento, solo fue una propuesta y quedó en el aire. O sea, se atrevieron a hacer esa propuesta, ¿verdad? Y ya quedó históricamente que ellos pretendían una regulación internacional del trabajo, en cuanto al trabajo obrero, ¿verdad? Luego, en 1880, o sea, cuatro años después, vuelven a insistir, y, digamos, a presentar otro proyecto. Y en 1889, llevaron a cabo reuniones preparatorias en Berla, y eso ya era en Suiza, ya en la capital, podríamos decir. En ese caso, se trataron temas ya específicos, ¿verdad? Y esos son los temas específicos que se trataron. Algunos, cuando yo les hablo, cuando les toco el tema del derecho laboral, uno, de que los trabajadores, durante la revolución industrial que se dio en Europa, perdieron hasta su séptimo día, algunos no lo creen. Y no lo creen porque el séptimo día no tiene un origen laboral, no tiene un origen, digamos, político, sino que tiene un origen religioso, ¿verdad? El séptimo día viene de las creencias del judaísmo, ¿verdad? Y luego pasa al cristianismo. Entonces, pensar en que, digamos, no se cumpla con el séptimo día, es como pensar que, digamos, es una aberración, pero se dio. En Europa, digamos, cuando empiezan esos países industrializados a tratar de producir cada vez más productos, digamos, contratan a la gente de manera que no tiene descanso ni el día domingo. Entonces, una de las primeras cuestiones que empiezan a buscar los trabajadores es que se respete su descanso el día domingo, ¿verdad? Al día de hoy, laboralmente, ya aparece esa institución como el día de descanso semanal. No necesariamente tiene que ser lo mismo, porque hay quienes descansan un día lunes, martes o cualquier otro día, pero descansan un día a la semana. También, digamos, otro de los puntos importantes es que se establezca la edad mínima para admitir trabajadores niños, ¿verdad? Y es en Suiza, precisamente, en donde en 1890, más o menos, se emite la primera exposición, digamos, prohibiendo la contratación de niños menores de nueve años. Imaginen usted, ¿verdad? Pero ya era un punto a favor, precisamente, de la regulación laboral. También se plantea la fijación de una jornada máxima para las mujeres, porque por ahí se empieza a tratar de reducir la jornada. Primero se habla de reducir la jornada de las mujeres y luego, pues, se generaliza en la petición no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Entonces, sea regular, digamos, disminuir la jornada y emitir una disposición general en cuanto a jornada de trabajo, ¿verdad? Prohibición de realizar tareas insalubres y peligrosas. A partir de este planteamiento, una de las cosas que se logra es de que los trabajadores que se desempeñen en labores insalubres y peligrosas no estén obligados a trabajar tiempo extraordinario. El día de hoy nuestro código tiene esa prohibición. Es una cuestión que se logra más o menos desde aquellas peticiones que empiezan a hacer los trabajadores. Y obviamente porque el laborar en labores insalubres y peligrosas, pues, expone más la salud del trabajador. La restricción del trabajo nocturno para mujeres y menores. Eso también es una de las cosas que en un momento dado logran como una conquista los trabajadores y posiblemente trabajadoras también. Pero en el transcurso del tiempo, los grupos feministas empiezan a alegar que es una forma de limitar el trabajo de las mujeres. Y en algunos países empieza a derogarse esa prohibición. El país nuestro tiene esa situación que está entre uno de los incisos derogados en el capítulo del régimen de mujeres. Licenciado. Sí, compañera. Perdón por la interrupción. Solo para aclarar un poquito. Esto sería como se fue iniciando la OIT. O sea, no es como Guatemala, según ella, sino solo como los inicios de cómo se fue formando. Cuando hablamos de antecedentes, hablamos de acontecimientos e instituciones que se van creando antes de crear la Organización Internacional de Trabajo. O sea, antes de que apareciera la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, aparecen este tipo de eventos que son antecedentes. Porque en el camino van a ver ustedes, digamos que la idea es internacionalizar el derecho de trabajo. Internacionalizar las condiciones de trabajo. ¿Verdad? No es otra. Y la pretensión es internacionalizar para poder de alguna manera fortalecer las condiciones de trabajo. O sea, en esa conferencia celebrada en Verde aparecen ya esos puntos como quien dice muy definidos de lo que pretenden los trabajadores. Las pretensiones de lo que primero quieren arreglar. Pero a nivel ya de organización. Lo que acontece es de que los trabajadores todo el tiempo han buscado la forma de fortalecerse a nivel de organización internacional. ¿Verdad? Más adelante miremos cómo es que se da la OIT, pero en este momento son antecedentes. ¿Verdad? Todos los puntos que les he señalado anteriormente son sobre condiciones de trabajo. Pero miren este último. Dice las medidas que debían ejecutarse para lograr la ejecución de los acuerdos. O sea, ellos ya están pensando cómo lograr que los acuerdos que se obtuvieran prácticamente tuvieran aplicación. ¿Verdad? No sencillamente lograr ciertos acuerdos, sino cómo lograr que prácticamente tuvieran verdadera positividad a los acuerdos. ¿Verdad? Esa situación se sigue dando a nivel de organizaciones sindicales. Ya por ahí, por mil ochocientos, mil novecientos diez más o menos, se había, o tal vez un poco más, se venía programando una gran reunión, digamos, mucho más grande. en la que se estaba pidiendo la participación de representantes de los países. Porque lo que... Cuando ellos primero encuentran la representación de países es de los cantones suizos. ¿Verdad? Pero después van logrando que se vayan incorporando otros países también. ¿Verdad? Entonces, cuando ya, de alguna manera, el movimiento va creciendo, y eso es por... digamos, cercano a la Primera Guerra Mundial, el emperador Guillermo II convence a los organizadores que venían, a las personas que venían organizando esto, que se celebrara en Alemania, que se celebrara la futura conferencia en Berlín. ¿Verdad? Y así se iba a hacer. Sin embargo, el hecho es de que estalló la guerra y ya no se celebró esa conferencia. ¿Verdad? Que era la conferencia, de alguna manera, que iba a ser, podríamos pensar, el antecedente más importante de la... de la OIT. ¿Verdad? Porque había países que en un momento dado tenían la pretensión de crear un buen amigo. ¿Verdad? En 1897, imaginen ustedes, se formó una asociación internacional para la protección legal de los trabajadores. Cuando uno ve esa asociación internacional para la protección legal de los trabajadores, tal vez solo así no le encuentra, digamos, una... un campo de aplicación propiamente. Pero sí lo tiene y precisamente Guatemala es uno de los países que en un momento dado conoció de eso. Cuando... Ustedes han... No sé si ya leyeron esa parte. Dentro de la etapa de mil ochocientos... mil novecientos veinte y mil novecientos treinta hay una huelga de los trabajadores de la bananera y de... y de la... de la... de la ilca. Y es una huelga bastante fuerte donde hay muertos y hay un montón de detenidos. Precisamente ahí hace comentario López Larrae de que quienes defienden a esas personas que fueron presas es una organización internacional. Precisamente una de estas que... que crearon los trabajadores en Europa son los que vienen en calidad de abogados a defenderlos. Imaginen ustedes. O sea, el ámbito de ellos no era un solo espacio, sino tenían la pretensión de ir cubriendo cada vez más. ¿Verdad? En mil novecientos se celebró otro congreso en el que concurrieron grandes personalidades y fijaron objetivos entre los que se cuentan. O sea, ya fijaron digamos otros objetivos orientados al tema de organizarse. Es establecer vínculos de solidaridad con todos aquellos que fueran necesarias a la legislación protectora de los trabajadores. O sea, abrir la expectativa no solo a los que estaban organizándose, sino a otras organizaciones de otros lugares del mundo. Organizar una oficina internacional de trabajo. Ya en ese momento ya había la pretensión de que los trabajadores querían que se organizara una oficina internacional de trabajo. Facilitar el estudio de la legislación del trabajo. Cuando López Larrae habla de que había directivos sindicales aquí en Guatemala en 1920 y toda la cuestión, había gente ya instruida en aspectos laborales, no crean ustedes que la circulación de material se diera porque había muchas librerías en Guatemala. No. Era precisamente porque esas organizaciones empezaron a tratar de exportar mucho material de derecho de trabajo a todos los lugares del mundo. Y eso es parte de lo que hizo este tipo de organización. Empezó a buscar la manera de dar a conocer cuestiones de derecho de trabajo a nivel mundial para que los pueblos de alguna forma fueran incorporando entre sus intereses eso. facilitar el estudio de la legislación de trabajo y eso era proporcionando obviamente material en libros en el tiempo donde ha sido algo caro. Formar una estadística internacional o sea crear oficinas de estadística de eventos de trabajo propiamente que pudieran registrar y pudieran servirles en un momento dado fomentar los congresos internacionales. O sea ya si ustedes se dan cuenta este enfoque ya va orientado a la organización de los trabajadores a nivel internacional. La Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores llegó a contar con 15 secciones nacionales en los países europeos y en los Estados Unidos y entre 1900 y 1903 se celebró diversos congresos de trabajadores. O sea ya cada vez se iba desarrollando mucho más. La conferencia de Berna de 1906 inició las gestiones para la prohibición del uso de fósforo blanco lo que fue aprobado por Alemania Holanda Luxemburgo Italia y Suiza. Ya en este momento por ejemplo empiezan a buscar la manera de que aparezca regulación a nivel internacional de tipo no solo laboral sino también de previsión social porque cuando habla de la prohibición del uso del fósforo blanco eran digamos materiales químicos que producían mucho daño en los trabajadores entonces por lo menos después de demostrar y después de alegar lograron que ya no se siguiera utilizando ese tipo de material en Estados Unidos no lograron que se prohibiera lo que lograron fue que el gobierno le pusiera una carga impositiva bastante fuerte y eso de alguna manera imposibilitaba el uso de esos químicos eso fue una forma de prácticamente no prohibirlo sino descontinuar en febrero de 1919 esto es ya cuando había terminado digamos estaba por terminar la guerra porque la guerra terminó ese año pero no en febrero digamos las organizaciones de trabajadores no obstante que había guerra en los lugares donde no había guerra si la habían venido logrando mantener los contactos y sus reuniones y en febrero de 1919 se reunieron en Pérdida en Suiza delegados de 20 países europeos y estaba Canadá también redactaron una carta en la que se afirmaron los derechos del trabajo y del bienestar general y la necesidad de crear una organización nacional e internacional del trabajo que permitiera la regulación según procedimientos y métodos de las actividades individuales para que los empleos que exijan las necesidades de la comunidad humana o sea digamos ya seguía prácticamente los trabajadores orientados a la regulación del trabajo y la emisión de normas que en un momento dado protegeran la actividad humana el 8 de mayo terminó la guerra y se iniciaron las pláticas para la firma de la paz ¿verdad? sin embargo entre lo primero que digamos que se conoció en el tratado de Versailles a pesar de que forma parte de los últimos artículos es precisamente la creación de la OIT la OIT prácticamente vio la luz antes de que se firmara el tratado de Versailles el tratado de Versailles se firmó en octubre y la OIT empezó a funcionar entre mayo y junio más o menos o sea empezó a a desarrollar sus actividades ¿verdad? imaginen ustedes yo siempre he pensado no veo una situación tal vez yo soy un tanto escéptico no lo veo como un acto de mucha bondad de los estadistas que firmaron la paz sino como una forma de alguna manera de crear una institución que podía frenar la doctrinación que se estaba dando en toda Europa en cuanto a lo que era el socialismo porque eso debíamos ser una cuestión que venía muy campante en toda Europa ¿verdad? ya en esa época los sindicatos que aparecen aparecen sindicatos de diferentes corrientes incluso de corrientes anarquistas que son los socialistas ¿verdad? aparecen sindicatos con una tendencia revolucionaria entonces una de las formas que veo yo que los países empezaron a pensar de frenar el aspecto ideológico del socialismo es precisamente creando la OIT ¿verdad? y recordemos que en 1917 los bolcheviques habían logrado el control de toda Rusia y habían establecido una sociedad socialista en ese momento se habla de que fue un sistema fracasado y toda la cuestión pero en aquel momento no lo veían incluso los estados que lo estaban pretendiendo como algo de esa naturaleza porque en el fondo digamos no tiene una cuestión mala sino que tiene la pretensión de que digamos en la sociedad todos tengan participación sino igual pues de alguna manera digamos en el aspecto de de la riqueza ¿no? como sea en el sistema capitalista que si es un sistema voraz donde alguien acumula dinero hasta donde puede y hay otras personas que se mueren de hambre ¿verdad? entonces la pretensión era contrarrestar eso yo no soy un socialista pero no puedo ser miope y pensar que que sea totalmente malo ¿verdad? pero el hecho es de que los países en ese momento los países ganadores de la de la guerra aprovecharon también el desarrollo que había venido teniendo la organización de los trabajadores y crean la la organización internacional de trabajo ¿verdad? crean la organización internacional de trabajo y le inyectan ciertos principios que vamos a ver más adelante se constituye la organización internacional de trabajo antes de la firma del tratado de Versailles les digo se celebra su primera conferencia en Washington el 29 de octubre de 1919 pero esa era la primera conferencia que se celebró pero la la OIT prácticamente ya venía funcionando como desde el mes de mayo mayo, julio más o menos durante las y luego se da el nacimiento de una serie de organismos internacionales en la bajo la digamos creación de la sociedad de naciones que son que es la organización mundial que aparece después de la primera guerra mundial aparece la OMS la OMS que es del comercio la unión del de postal universal hay una serie de organizaciones que vienen a desarrollar las actividades mundiales dice que la OIT es la primera está la guerra la segunda guerra de 1937 y todas esas organizaciones desaparecen la única que se mantiene la OIT y durante la segunda guerra mundial la actividad de la OIT disminuyó pero no desapareció al finalizar la guerra el 10 de mayo 1944 se celebró en Filadelfia la 26 conferencia y ahí se aprueba la constitución de la OIT o sea se aprobó un instrumento que digamos de la constitución de la OIT pero la OIT venía funcionando desde unos 25 años atrás o sea desde 1919 ya venía funcionando se aprobó su constitución hasta 1944 en Filadelfia pero digamos como quien dice para consolidar la OIT ¿verdad? entre los principios que se instituyeron en el tratado de Versailles hay algunas cosas principios y y normas que iban a regir a nivel mundial o que rigieron a nivel mundial uno de ellos es una declaración de que no debe considerarse el trabajo no debe considerarse como una mercancía yo no sé si hay acá algunos de los que estuvieron conmigo en el primer semestre cuando yo les hablaba de que una de las tareas una de las partes de lucha del derecho de trabajo es cuando se empieza a tratar de buscar la naturaleza del contrato de trabajo y tratar de ligarlo del ámbito civil y entonces los representantes los teóricos del derecho de trabajo empiezan a argumentar una serie de de razones por las que se debe desligar del derecho civil sin embargo los autores de derecho civil empiezan a buscar razones y digamos que les dijera coincidencia del contrato de trabajo con otro tipo de contratos civiles y entre esos aparece una comparación con el arrendamiento de la de la de los servicios del trabajador aparece la la palabra fuerza de trabajo la que se utilizó en aquella época y entonces los representantes o los teóricos del derecho laboral entre ellos hay un señor de apellido Celes que hacen todo un estudio y plantean de que la fuerza de trabajo no se puede separar de la persona ¿verdad? y entonces no se puede contratar la fuerza de trabajo como que se trata de un animal y eso es ahí es el acabose de esa teoría del arrendamiento de la fuerza de trabajo ¿verdad? pero existe una serie de de cuestionamientos de una intención de buscar la forma de que no se vea el trabajo como una cuestión de la fuerza de trabajo ni una mercancía y entonces una de las primeras declaraciones es de que no debe considerarse como una mercancía o sea es otra cosa ¿verdad? el derecho de asociación para todos los fines se crea como segundo derecho segunda declaración el derecho de asociación para todas las personas para patronos y trabajadores ¿verdad? y ese es un derecho que se crea a nivel mundial o sea los países que no lo tuvieran pues tienen que asimilarlo porque esa es una declaración a nivel universal ¿verdad? el pago de obreros por un salario que les asegure un nivel de vida conveniente aquí empiezan a aparecer las pretensiones de los salarios mínimos ¿verdad? de acuerdo a la condición del país la adopción de una jornada de 8 horas y de 48 horas a la semana a 1919 ya había países que tenían dentro digamos su contratación no como una norma general sino como en algunas empresas la jornada de 8 horas ¿verdad? no todos los países no tenían como una norma nacional sino en algunas empresas ya habían logrado los trabajadores una jornada de 8 horas y de 48 a la semana pero el tratado de Versailles lo trae como una como una norma que debe aplicarse en todo el mundo también ¿verdad? más adelante hace un cambio y entonces hace referencia a las 8 horas de diarias 48 horas para efectos de pago y 45 para efectos de trabajo que es lo que tiene nuestro código de trabajo aún ¿verdad? nosotros actualmente tenemos 44 horas de trabajo porque así lo tiene la constitución pero nuestro código todavía tiene las 45 y es con base en lo último que que emitió como norma la la OIT la adopción del descanso semanal de 24 horas que les comentaba yo como una de las pretensiones de los trabajadores ¿verdad? la supresión supresión del trabajo de niños y la obligación de introducir en el trabajo de los jóvenes las limitaciones necesarias para permitir su educación y desarrollo ahí se fija la edad mínima de 14 años que ahí digamos ya están dentro de la etapa adolescente y sin embargo se recuerdan ustedes ahí ciertas disposiciones que prevén que los trabajadores menores de 18 años mayores de 14 años pues puedan laborar en un caso por ahí menos de una hora menos al día o como se llama o dos horas por ejemplo ¿verdad? esa es una de las condiciones que aparecen de esto el principio de igualdad del salario que está en contenido en el artículo 89 del código de trabajo las reglas del trabajo deben asegurar una reproducción económica equitativa a todos los trabajadores aquí es lo que les refiero empiezan a aparecer las teorías de salarios mínimos y que cada estado debe asegurar un servicio de inspección nace aquí a la idea precisamente en el tratado de versales de crear la inspección general de trabajo y es entre los primeros convenios que crea la OIT crea lo que es la figura de la inspección general de trabajo que muchos países cuando adoptaron este convenio y lo pasaron a ser parte de su legislación pues incluso aunque no hubiera ministerio de trabajo hubo ante las inspecciones generales del trabajo esto es como les refería situaciones que se dan dentro de lo que es ya la creación del nacimiento de la OIT y cosas anteriores a la OIT ya en este momento podemos decir en 1919 pues se creó la OIT y la creó digamos los países ganadores de la guerra a través del tratado de Versailles que es lo que se llama un armisticio un tratado de firma de la paz ¿verdad? y entonces en ese digamos en ese tratado entre digamos de la creación original de la OIT se crearon los organismos que ustedes ven acá y son los organismos que actualmente desarrollan la OIT habla de la conferencia general de los representantes de todos los estados miembros en la OIT no son trabajadores grupos de trabajadores no son grupos de patronos sino que están asociados prácticamente están vinculados los países y entonces la conferencia general es como el congreso anual que se realiza de la OIT y esa conferencia general como un congreso digamos donde participan todos los países es el que en un momento dado conoce los proyectos de convenios los estudia prácticamente hace las revisiones imagínese la cantidad de gente que está en esa conferencia si tenemos que son cuatro delegados por cada país dos que representan al estado uno que representa los patronos y otro que representa a los trabajadores ¿verdad? los representantes del estado pues el ministerio de trabajo seguramente dispone quienes son los representantes de los trabajadores van a ser los directivos que en un momento dado escojan las cámaras empresariales y en el lado de los sindicatos las federaciones de los sindicatos una vez propongan el nombre al ministerio de trabajo pues el ministerio de trabajo lo que hace es apersonarlos y enviarlos a la conferencia general que como les digo es la que crea prácticamente los convenios y también las recomendaciones esa es la función ¿hace ustedes la idea lo grande que ha de ser esa conferencia y todo el desenvolvimiento que tiene que hace unos años tal vez como unos ocho años más o menos vio una noticia el hecho de que las oficinas que tenía la OIT en Ginebra que ahí está el centro no eran ya suficientes y tuvo que digamos crear otras oficinas y entonces las oficinas que tenía se las vendió a la OMS a la Organización Mundial del Comercio o sea que la OIT es mucho más grande que la OMS ¿verdad? con eso puede pensar uno el movimiento y digamos que todo lo que se ha concentrado en la OIT en su sede ¿verdad? ahora viene después un consejo de administración que es el órgano administrativo de la de la OIT como utiliza la junta directiva ¿verdad? de la OIT y está y está compuesta por 56 miembros de esos son 56 28 van a ser representantes de los estados 14 son representantes de los trabajadores y 14 representantes de los empleadores no les puedo asegurar yo que los cuatro de un estado van a estar siempre pero en algunos casos algunos estados si tienen situación privilegiada ¿verdad? y les estoy hablando de los países fundadores los países industrializados tienen digamos ciertos derechos preemilientes sobre el resto de socios entonces en el consejo de administración de la OIT van a estar predominantemente representantes de los países industrializados luego luego sigue entre las organizaciones la oficina internacional de trabajo que funciona también en Ginebra y es la oficina prácticamente que maneja seguramente la parte toda la la logica la el desarrollo de la organización ¿verdad? sin embargo la OIT no funciona como un organismo centralizado sino que tiene oficinas regionales en diferentes partes del mundo ¿verdad? tiene oficinas regionales para determinados grupos de estado en cada región en el caso de Centroamérica digamos estar juntamente Centroamérica y algunos países del Caribe entonces la sede de la de la OIT digamos regional de Centroamérica y el Caribe ha estado en Costa Rica en Honduras son los lugares que ha estado los demás países no han sabido de tener la la oficina internacional de trabajo que es prácticamente el conducto hacia Suiza o sea no es no hay una situación de que los estados tengan un conducto directamente a la central para eso son las oficinas regionales entonces las oficinas regionales miran todo lo lo referente digamos a derecho de trabajo que llega ahí las políticas que se deben seguir y ciertas orientaciones que se deben dar en los estados yo les decía a los compañeros de la primera hora que yo digamos realmente no nunca me pregunté nunca he encontrado razón para decir por qué solo Honduras y Costa Rica han tenido la sede de la oficina internacional de trabajo porque no se puede decir que es un parámetro sea que el país esté más desarrollado en ciertas cuestiones que otros Costa Rica se tiene la idea que tiene un mejor desarrollo que nosotros en cierto aspecto académico ¿verdad? pero Honduras ¿no? Honduras digamos puede pensárselo con claro entonces ¿cuál será la razón de que en esos países haya estado? posiblemente que sea más accesible para toda la región ¿verdad? en la actualidad es en Costa Rica donde está estas son las tres que les dijera yo los tres organismos principales de la OIT aparte de eso se han creado otros digamos órganos operativos diría de la OIT como es la comisión de expertos esa comisión de expertos tiene digamos su labor relacionada a la interpretación de convenios a la digamos orientación de aplicación de los convenios digamos de los procesos de ratificación seguramente de los procesos de revisión ¿verdad? todo lo referente a digamos que puede surgir de la aplicación o de la ratificación de los convenios ¿verdad? hay otro órgano que se llama la comisión de investigación y conciliaciones en materia de libertad sindical cuando hay denuncias en los países por ejemplo en contra de sus gobiernos por ciertas políticas contrarias al derecho de trabajo o a la organización de los trabajadores ante la OIT pues esta comisión es la que hace la investigación pero por su nombre ustedes se dan cuenta que no es una oficina que tenga por objeto digamos emitir sanciones y cosas por el estilo sino que su función es orientada a conciliar a las partes en un momento dado si hay mala aplicación por parte del Estado tratar de encauzarlo como de administrar cierta política de tipo laboral y está el Comité de Libertad Sindical que es un comité que sirve de apoyo para el desarrollo sindical de los países también sirve este comité como un órgano orientador de la forma en que se deben tomar las digamos ciertas regulaciones tendientes a la a regular las condiciones de trabajo o ciertas actividades de los estados pero no sé si fue a ustedes que yo les conté en alguna sesión cuando les hablaba de las de las convenciones colectivas de la existencia de las comisiones paritarias que cada año se forman para proponer los salarios mínimos el incremento de los salarios mínimos y entonces les comentaba yo en qué ocasión de que en esas comisiones paritarias por lo menos las que yo participé y eso les hablo de añales pues hace mucho más de de 35 años eso es como unos 40 y que me recuerdo que cuando participamos de esas comisiones paritarias primero nos dieron unas pláticas que podían considerarse como introductorias y entonces están orientadas a que las propuestas que salieran precisamente de las comisiones paritarias fueran realmente objetivas y entonces se plantea a mí el hecho de que por parte de los patronos siempre los salarios van a constituir un costo y cualquier incremento es un incremento al costo de su producción y en el caso de los trabajadores pues el salario es el medio de de vida el medio de sustento y entonces quizá ningún incremento salarial pueda resultar en un momento dado materialmente digamos satisfactorio para el trabajador pero no se puede ver nada más la necesidad del trabajador sino las condiciones las posibilidades de incremento del patrón no a nivel individual sino a nivel del manejo de la economía ¿verdad? o sea el manejo del aspecto inflacional el manejo del índice de crecimiento económico del país y otra serie de situaciones de tipo económico pues estos orientadores que yo les digo especialmente provenían de ese órgano del comité de libertad sindical que referían que no era su posición solo orientar sobre el desarrollo sindical también sino también orientar a los directivos sindicales en un sentido que tuvieran más comprensión del problema económico a nivel académico ¿verdad? bueno el tema es de que ahí no estaban haciendo gala de cómo podía crearse más organización sino cómo debían verse ciertos aspectos de tipo laboral ¿verdad? con eso les formo una idea de lo que es la OIT ¿verdad? que podemos hablar de la conferencia general la conferencia general en esos congresos que es la conferencia prácticamente cuando aprueba ciertos convenios la OIT aprueba no siempre pero en muchas ocasiones aprueba ciertos convenios o aprueba ciertas recomendaciones que son sugerencias que han llegado a la conferencia general y entonces ahí tratan de darle forma y entonces emiten los convenios o las recomendaciones si en un momento dado en un país determinado un convenio les parece apropiado para su regulación interna pues el digamos el ejecutivo de ese país tiene que someterlo a conocimiento de la generalidad de digamos del país o sea principalmente a los trabajadores organizados y a los patronos también organizados ¿verdad? y entonces el consenso que pueden encontrar entre patronos y trabajadores en un momento dado si están de acuerdo pues someter al conocimiento del congreso digamos los convenios en estos casos el congreso del país no tiene chance de hacerle cambios a los convenios los aprueba así como bien si es que los va a aprobar ¿verdad? solo emite un decreto en un momento dado que los le parezcan también donde un decreto por el cual aprueba los convenios el convenio sigue siendo el convenio no pasa a ser el decreto el decreto solo fue el mecanismo para aprobar ¿verdad? una vez aprobado pues el ejecutivo a través del ministerio de trabajo notifica a la prácticamente en este caso a la oficina internacional de trabajo como suscriptor de ese de ese nuevo convenio ¿verdad? lo ratifica y entonces pasa a formar parte de su legislación a través de quien lo ratifica quien hace todo el trabajo la dirección de asuntos internacionales del ministerio de trabajo ¿verdad? y en ese caso pues ya el convenio de ley ley de Guatemala hasta ahí tendrían ustedes prácticamente el esta es una cuestión en cuanto a la incorporación de los convenios que yo les he comentado y las recomendaciones también habla de también se hace referencia de la denuncia cuando un país ya no quiere que un convenio digamos tenga aplicación pues después de que tiene internamente las instrucciones del organismo legislativo el ejecutivo tiene que hacer la denuncia en la OIT en la Oficina Internacional de Trabajo y dejar pasar los años que impone la ley para que deje de regir eso es lo que se llama denuncia en los convenios con esto tendría agotado prácticamente el tema de la OIT compañeros y tendríamos clase hasta el día viernes el día miércoles ustedes igual que la otra sección van a tener su examen y el examen de ustedes va a ser a partir de las a partir de las seis de las seis y cuarenta o sea de las seis y cuarenta para las siete de la noche ¿verdad? los otros compañeros serán en la segunda al inicio de su jornada pero ustedes digamos el día miércoles están en la primera hora entonces su examen va a ser de las seis cuarenta y o sea las siete de la noche no sé si hay alguna duda algún comentario si no yo aquí me quedaría compañeros buenas noches licenciado buenas noches compañero perdone solo una pregunta fíjese que en uno de los del tratado de Versace que usted suscribió nos dio una fecha nos decía que se había hecho el veintinueve de junio pues yo leyendo su libro nos da la fecha del veintiocho entonces solo quería ver cuál de las dos fechas si eran lic perdone veintiocho de de junio en fecha en que me estaba diciendo cuando usted nos habló acerca del tratado de Versace que se había suscrito el veintinueve de junio de mil novecientos diecinueve en filadelfia creo que fue pero en su libro nos marca el veintiocho entonces solo quería corroborar la fecha exacta perdone no el tratado de Versace en sí el tratado no se suscribe en esa fecha se suscribe más adelante se suscribe el tratado de Versace como en octubre lo que veamos ahí en ese tratado como que un arreglo anticipado en cuanto al veamos a la constitución de la OIT porque la OIT empieza a funcionar entre mayo y julio pero el tratado no se firma inmediatamente sino que se firma hasta el mes de octubre más o menos muy bien licenciado se da la duda que tenía gracias vale compañero yo creo que no hay no hay comentarios entonces nos vamos a quedar ahí solo les les pido que tengan pongan atención en cuanto a la comprobación de lectura porque para ustedes va a ser el miércoles próximo a partir de las 6 y 40 minutos entendido gracias por acompañar buenas noches